Tres nuevas empresas presuntamente de fachada involucradas en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social están siendo investigadas por la institución del Ministerio Público, ya que se les supone que tenían vínculos con exfuncionarios del IIS que están siendo juzgados en el Tribunal de Sentencia. Se trata de las empresas Metro Cuadrado Inmobiliaria, Constructora Metrópolis y Distribuidora Técnica de Productos Médicos S.A., que de acuerdo a las investigaciones son propiedad de Jesús Wilfredo Cerna. Uno de los principales motivos por el cual se investigan estas empresas es porque dichas instituciones no fueron ubicadas físicamente y no contaban con un edificio propio ni dirección alguna, lo que da parómetros claros al ente de investigación de que pudieron ser creadas para hacer negocios con el IIS. Asimismo, se confiscó una lujosa vivienda ubicada en la primera etapa de la residencial Roble Oeste y un vehículo Volkswagen del año 1956, el cual se encontraba modificado y de acuerdo a los fiscales, solo en el motor se habrían invertido más de 100.000 lempiras.